La actualidad nacional e internacional es analizada y discutida a partir de este instante en Gato por Liebre. Claudio Reyes y Antonio Arroyo, con pensamiento crítico y constructivo, conversan y desglosan lo que pasa en Chile y el mundo. Gato por Liebre, en Agricultura. Hola, hola, bienvenidos a Gato por Liebre junto a mi amigo Claudio Reyes. ¿Qué tal? Gusto de saludarlos, por supuesto, muy contento de estar aquí acompañándolos con mi amigo Antonio Arroyo, que le pica el oído cuando escuchas canciones y groserías de parte mía. Hoy día el capítulo, ¿sabes cómo le voy a poner? Chile, país de chantas. Está lleno de chantas. Empezando por... Claro. No, no, que nos dice que partimos puntual y después, 15 minutos después... Sí, claro, y dónde está Ricky y todas esas cosas que si no, no empiezo. Oye, qué terrible este país. ¿Cómo está, compadre? Chantas por todos lados. Imagínate, veo la televisión, vi durante toda la semana a la convención tontituyente, tratando de justificar lo injustificable. Pero el rey de los chantas, nosotros estamos hablando de... Sí, es un delincuente. ¿Pelao Bade? Claro, Rojas Bade. Un delincuente es un ladronazo, no es siquiera un ladronzuelo como algunos lo llamaron, no es un ladronazo. Es un farsante, es un estafador. Si eso no es un delincuente, entonces ¿quién es delincuente? ¿El Luchito? No. Eso que es primo mío, pariente. Te doy material, porque Bade salió hace unos días con esta declaración. Estoy dispuesto a asumir las sanciones que me correspondan, según el reglamento provisorio que rige a los integrantes de la convención, y me defenderé en tribunales. Porque no soy delincuente, soy alguien que se equivocó. ¿Te imaginas a los del caso Penta, a todos estos escándalos que hemos tenido corrupción, también los de la izquierda, el hijo de Bachelet, hubieran salido diciendo eso que simplemente se equivocaron? No, claro. Y esto le hubiese sucedido a alguien de la derecha, créeme que hubiera tenido cadena nacional toda la semana en contra y dándole a la prensa, porque la misma prensa lo están idolatrando. Ahora va a terminar convertido en otro nuevo santo para Chile, junto con el de allá, del de la Araucanía, ¿cómo se llama? Sí, otro santo para Chile. De hecho, va a venir el Papa en unos días más a canonizar a este país, porque somos milagrosos, aquí resucitamos notarios, y además sanamos cánceres. Cáncer sería que nos sacáramos a este delincuente de la convención tontituyente, porque se arregló la vida, el atorrante. ¿Por qué eso es un atorrante? Escúchame, esa deuda que está inculcándosela a la salud, ¿sabes por qué? Porque era un muerto de hambre, hasta que salió electo, como varios, que se les salvó la campana, la convención, y no tenían pega, y no tenían de dónde sacar. Entonces, nosotros le estamos pagando un sueldito, reguleque de dos millones y medio, más asignaciones. Entonces, este delincuente, cuando salió electo, pidió un crédito para comprarse una casa. Treinta millones, esa es la deuda que le está pasando por tratamiento de la salud. Que tenga SIDA me da lo mismo. No es relevante. No es relevante, lo que tiene que hacer es retirarse con hidalguía, con nobleza, pero es lo que menos hay en este país. Te doy otra cuña de lo que dijo, porque junto con esta declaración agregó al final, termina con esto, no busqué privilegios ayer y no los buscó hoy. No, si eso te lo creemos. Aquí es la quebrada aquí, chanta. Viste, chanta. Ahora, cuando hace, el tema no solamente, o sea, el tema de ya la constituyente, el sueldo que gana, todo este cuento, ya escandaloso, pero adicionalmente las rifas que hacía donde juntaba millones para tratarse el cáncer. La hermana le están pidiendo que devuelva esa plata, pero no lo van a devolver, porque son chantas. ¿Cómo se llama el programa hoy día? Los chantas de Chile. No, y este es el rey de los chantas. Chile es el rey de los chantas. Rey, rey. Pero tan chantas como él, son los de la Loncón, el Baza, que andan justificándolo. Eso va a terminar igual que como los de la extrema izquierda que siempre le echan la culpa a los Estados Unidos. Acá le van a terminar echando la culpa a nosotros, a los que somos de derecha. Bueno, eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Y van a terminar poniéndolo en un altar al pobrecito que se vio la necesidad. Oye, y la presidencia de la convención a la mesa, no le quedó otra que salir a criticarlo, pero es porque estaba la PBI afuera de la convención. Pero suavecito, Antonio, suavecito. Suavecito, inventando terminología para victimizarlo aún más. Porque en este país, algo aprendí yo hace muchos años, que la gente se abanderiza con la víctima, con el más débil, no con el más fuerte, el más poderoso. No, sí, totalmente. Hay un culto al débil, por así decirlo. A la victimización, para mí es fácil decirlo. Y que el débil sea un estafador da lo mismo, porque es débil. A mí me da lo mismo si alguien es poderoso, es débil. Si es un delincuente, es un delincuente. Es un delincuente. El empresario estafador tiene que ir preso. Obvio que sí. El lanzacuma que anda robando tiene que ir preso. Y el político de izquierda, por muy de izquierda que sea, también si es un ladrón tiene que ir preso. Pero si eso se llama aplicar la justicia, pero sabemos que la justicia está teñida... De red. Sumamente red. Red. Eso es lo que hay que refundar en este país. No carabineros, que son los que mejor nos protegen y hacen por la sociedad, que nos deja producir, nos dejan trabajar tranquilos. Hay que refundar la justicia en este país. Si es demasiado tendenciosa y demasiado odiosa, y además que salvan y dejan libre a los delincuentes, a los victimarios y no a las víctimas. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Hay que refundar y cambiar eso. Y a Luchito también, que está conversando ahí, pololeando. No, pero bueno, lo que te quería comentar respecto al tema de la PDI, que al final llega la PDI a la convención para iniciar un sumario y una investigación, y es en esa situación que a la mesa no le queda otra que decir, no, está la voluntad de colaborar. Pero es eso. O sea, la verdad es que la convención se desprestigia y van a salir a decir que nosotros somos los que lo hacemos. Nosotros, claro. O sea, tú no le puedes dar ningún respaldo político al pelado Bade. A ver. Ni moral ni ético tampoco. Nada, nada. El pelado Bade, de hecho, le lavó la imagen a otros pelados estafadores. Porque lo que él hizo es mucho más grave. Exacto. Él jugó con los sentimientos, las emociones y las grasas a un pueblo completo. ¿No es cierto? Eclipsando a Jadwe, ¿no es cierto? Al pelado Jadwe. Claro. El Jadwe con el garay quearon. Y el garay. Como cabros de jardín infantil al lado de este buque. Esos pelados, ya nadie va a hablar de esos pelados. Ahora el pelado estafador es el pelado Bade. Sí, pues sí, un estafador es un delincuente. No lo defiendan. No cambien la terminología. Es un delincuente. Es un estafador. Es un ladronazo. Es un farsante. Es una porquería de personas. Oye, yo le paso el dato a la izquierda. Y de hecho, es un regalo que le estamos haciendo. Le aconsejamos a la izquierda, y sobre todo a la izquierda radical, que no pierdan el tiempo defendiéndolo. Porque no pierdan el tiempo. Se van a seguir desprestigiando y no van a poder echarnos la culpa de eso a nosotros. Ya llega un punto de quiebre. Y creo que los hechos de Rojas Bade ya es el punto de quiebre. Mira, voy a hacer una reflexión. A los que le regalaron la democracia, que es la concertación, se demoraron 20 años en reventar el cuento con corrupción. Su proyecto político. Y hasta el día de hoy. El Frente Amplio se demoró 10 años en hacerlo. El fraude amplio. El fraude amplio. La lista del pueblo, ¿cuánto se demoró? Seis meses. Seis meses. Y menos. Un poquito menos. Y cada uno con su proceso revolucionario previo. Mientras más criminal, terrorista y antisocial es el proceso político en la calle, que lleva adelante a una formalización de fuerzas políticas en la política formal, más canalla, más delincuente y más miserable es esa agrupación política. O sea, eso es lo que uno concluye después de esto. Y más rápido se corrompen. Y eso es algo que la ciudadanía tiene que empezar a entender. ¿Se puso pantalón el Antón? ¿Lo desconozco? Gallo, ahora que estamos, acabamos de ser, por lo menos yo celebré ayer la fecha importante de este país, porque así como el 80% de Chile en aquella época pidió la intervención militar, yo pertenecía a ese 80%, orgulloso. Y hoy día es el mismo 80% que piden lo mismo, pero hay una diferencia. Hoy estamos peor que va el 73%, lo digo porque yo lo viví. En el 73 habían enfrentamientos armados entre los grupos, las facciones de izquierda y derecha. Hoy día estamos cerca de llegar a eso. Pero por un presidente sin pantalones como el que tenemos que andar saludando a un comunista que terminó por hacerme no creer más en la iglesia católica. Yo que fui educado en un colegio católico, en una familia criado de una familia católica. Y ahí anda este pintamono que para eso es bueno para ir a saludar a otros sinvergüenzas. Hablando de traiciones, quiero ir a hablar de la ley corta de pensiones y el desorden que se produjo en Chile, vamos. Chile, vamos, podemos más estupideces. Chile, vamos, más estupideces. ¿No es cierto? Por el apoyo al cuarto retiro de varios descolgados de renovación nacional. ¿No es cierto? Diputados de RENE anunciaron apoyo al cuarto retiro pese al anuncio de la ley corta de pensiones. Y Chaguán, aquí se produjo todo un tema porque Chaguán le respondió a Sichel en cierto minuto que el fondo de las críticas a parlamentarios, por respecto a las críticas que le hacían los parlamentarios que apoyan el cuarto retiro, y le dijo que se dedique a hacer campañas nosotros a nuestro partido, después tuvo que agachar el moño. O sea, ahí hay un desorden más o menos en RENE. Y bueno, finalmente la comisión política de RENE instó a los parlamentarios a rechazar el cuarto retiro, pero descartaron sanciones. Entonces al final es un fallo de que queremos que no lo hagan, pero si lo hacen no va a haber ninguna clase de sanciones. No pasa nada, claro. Ahora, este es un problemazo y quiero llevarlo al tiro, nos pasemos al tema económico, que tiene que ver con un hecho noticioso de esta semana que fue lo que ocurrió con Bank of America, que es esta institución gringa, dentro de todo un banco de inversiones también, que recomendó excluir a Chile de la estrategia latinoamericana. Le está diciendo a los capitales norteamericanos no inviertan en Chile. Eliminó la última acción que era la, si no me equivoco, era la de Barcarauco. Y el justificativo que dan, o sea, el respaldo es que en Chile hay un riesgo estructural. No es un riesgo, ojo con esto, porque el riesgo estructural se refiere, no es un riesgo temporal de un par de meses, es un riesgo de la infraestructura financiera y económica del país. Es un riesgo permanente. Lo único que yo entiendo es que nos va a perjudicar a todos, incluido mi primo. Claro. No, no, todos, todos. Todos, todos. Y mira, entre los factores internos está la incertidumbre de las elecciones constitucionales, una nueva constitución y los retiros de la AFP. Y los chantas de la convención. Pero dieron esos principales motivos, pero tiene que ver con los chantas de la convención y todo. Por eso, por eso, nuestra única esperanza de volver a seguir siendo un país libre, democrático, en que podamos hacer como ahora y decir como ahora lo que queremos, es votar por José Antonio Castro. Totalmente. No hay otra opción. El único programa de gobierno que está ofreciendo una baja sustancial del gasto público y una reforma real al Estado para permitirnos ser un país financieramente atractivo para el mundo, es José Antonio Castro. Ahora, fíjate con esto, hay un detalle que quiero dar. Banco de América está recomendando pasarse de Chile a México, que es un país dirigido por un presidente de una izquierda, digamos, dura igual. O sea, los retiros no solo han generado inflación, y esto hay que entenderlo, están destruyendo los empleos. Eso es lo que quieren, pues. Y el retiro también es una señal. Sí, eso es lo que quieren. Pero el retiro en sí también es una señal. Cuando los chilenos retiran masivamente la plata, le están mandando una señal al mercado financiero de que nosotros, los chilenos, no confiamos en el futuro de Chile. No somos confiables. No, no, nosotros, los chilenos, no confiamos en el futuro de Chile. Eso es lo que quería decir. Y eso es muy grave, porque ¿cómo va a confiar el resto del mundo? ¿Cómo va a confiar el resto del mundo si nosotros no confiamos en nosotros mismos? Y ese es un daño, es un tercer tipo de daño que están haciendo los retiros a la economía nacional. Están cumpliendo, pero a cabalidad, la agenda 2030, la ONU, la señora ONU, mandando a todos estos desgraciados a que hagan y deshagan este país, como quieren deshacer nuestros símbolos, nuestros himnos, nuestras instituciones, nuestra idiosincrasia. Si eso no lo van a cambiar nunca, nosotros nacimos así y vamos a morir así. Tenemos una idiosincrasia, amamos la libertad, amamos el progreso, amamos comunicarnos, decir lo que pensamos y no agredirnos como nos agreden a nosotros, los que no pensamos como ellos. Eso es de perogrullo, pero es la verdad. Entonces, José Antonio Kass, en ti confiamos. No, por supuesto. O sea, acá nosotros, con esta noticia del Banco de América, lo que le estamos hablando antes de estos estafadores, del pelado estafador. Chanta. Con este gobierno de chantas y verdaderos terroristas institucionales. Pero no le calles así al presidente, que no es chanta, que es re chanta. Pero para mí una persona que trabaja de manera sistemática para destruir las instituciones de nuestro país, que es ampliamente la casta política, y esto es una crítica que yo hago a gente en Chile Vamos, hasta la extrema izquierda. Sí, Chile Vamos, Podemos más estupidece. Lo que ellos están haciendo es terrorismo contra las instituciones, las están reventando, y eso es muy grave. Es un eufemismo lo que estoy ocupando, pero es cierto. Al final estás derrumbando el país y las consecuencias de eso es que Chile se va a estancar económicamente, culturalmente también, o sea, la convivencia... Valóricamente. Valóricamente la convivencia nacional está arruinada. Exactamente. Y esto lo hicieron en menos de dos años. Exactamente. Pero también influyó tu presidente, que anda con el short, desde que entró a la presidencia, anda con unos shorts cortos de Paul Watson. No se ha puesto nunca los peces. Pero me parecen zungas ya a esta altura. Y se le van cayendo cada rato, y se le cae el hombro derecho, y la cabecita que le están pegando unos cachamaras ahí a cada rato, y se sostiene con su mano, porque se le cae... Bueno, qué terrible, me da vergüenza, compadre. Primo, me da vergüenza tu presidente. Oye, quiero ir a un tema súper relevante para nuestro programa y aprovechar de promocionar nuestras redes sociales. Quiero terminar lo que dije para que no empiecen ahí algunos... Obviamente van a sobrar. Bueno, el 73, digamos, casi el 80% de la población que lo pedía. Y ahora quieren obligarnos estos sátrapas al voto obligatorio porque van a obligar a una gran masa de cabros que no tienen la más mínima idea de lo que pasó en esa época, a quienes les han lavado el cerebro, a quienes les han contado otra película completamente distinta a la que pasó. Los maestros, especialmente, que están no educando a los niños, los están instruyendo para ser objetos de su tiranía. A quienes les han contado otra historia, en que los malos son los buenos y los buenos son los malos. Por eso estoy haciendo una apología a esto que celebré ayer yo con mucho cariño, a mucha honra, con muchos amigos. Porque hay que decir las cosas como son. Los chantas, hay profesores buenos, por cierto que sí, mucho, gracias a Dios. Pero la mayoría de estos sátrapas le andan inculcando el bichito a los niños. Bueno, mi hijo mayor, comunista. Acuérdate que yo te conté la anécdota cuando le dije una vez que el comunismo lo inventaron para los fracasados y no me habló como en dos años, un poquito más. Y no estaba equivocado, no solamente para fracasados, para resentidos, para odiosos. Y lo único que siembran es el odio, el hambre, la violencia y la pobreza y la muerte. Y el ejemplo está en la convención, de lo que decía Claudio. Ahí está. Oye, aprovechamos de promocionar las redes sociales, el Twitter de la radio, arroba agricultura FM, Instagram, arroba radio agricultura y YouTube agricultura TV. Tu red social, Claudio, ¿cómo era? No, Claudio Reyes, actor. Claudio Reyes, actor. El mío es Real, Antonio Arroyo. Escríbanme, toma la estupidez y el resentimiento que quiera, porque yo sé que hay mucho resentimiento. Ambas en Instagram y mi canal de YouTube, Voz Soberana. Oye, quiero aprovechar de hacer una invitación a la audiencia. Nosotros estamos buscando darle una continuidad mayor a este programa. Queremos eventualmente, si todos salen bien, pasarnos un horario semanal. Y eso requiere apoyo. Eso requiere apoyo. Y aporte. Así que si hay empresarios ahí escuchándonos, hacemos un llamado precisamente a eso, aporte en lo que es patrocinarnos con publicidad a este proyecto que es Gato por Lieve. Exacto, para que no solamente sigamos saliendo los días domingos, que no es malo, pero también es bueno comentar lo que está sucediendo día a día en la semana. Sí, y agregar que el programa ha tenido un éxito bastante, bien alto en las, por lo menos en las redes sociales, lo hemos medido, los comentarios también, mucha gente pidiendo que nos pasemos de luna a viernes, así que bueno, si el público lo pide, pero necesitamos para conseguir darle al público lo que quiere. Hay que escuchar la voz del pueblo. Los recursos. Eso. Así que bueno, nos vamos a comerciar y vamos a traer a una gran invitada. No te creo. Sí. ¿No será una amiga mía? Sí, voy a amiga, tú bien, ¿verdad? Así que la vas a presentar tú, por eso yo no voy a decir el nombre. Ya, le puede. Vayamos a comer entonces. Vamos, vayamos a comer. En Agricultura es Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo. Oye, voy a presentar a una amiga que a lo poquito que la conozco ya la quiero mucho porque es de las nuestras, es valiente y dice las cosas como son. La voy a presentar con una característica musical que dice Amor vuelve, vuelve, sé que con el sol vendrás. Es la gran Gloria Navellán, prima de la gran María Inés Navellán, gran cantante chileno. Yo canto en la pura ducha, nomás te diré. A mí me gusta. Pero no importa, tu prima canta muy, muy, muy lindo. Sí, encantado. Recuerdo para ello su marido, compositor Poncho Venegas. Oye, te voy a contar una cosa. La hija de la María Inés, la Sol Venega. Sobrina tuya. Ella se puso, se puso como nombre artístico Sol Navellán y canta, compadre, te morí. Qué espectacular. Tenía quien salir. Y tú, ¿por qué no cantás como ella? Porque yo cantaba, pero así como en los karaoke, mente. Y todavía canto como en los karaoke. La gracia tuya, Glorita, que tú no cantas, encantas. Ay, gracias, lindo. Ya, vamos al tema, dejémonos de hueaditas raras. Quiero partir con el caso Cervell, Gloria, porque nos comentabas que tú también estás dentro de las afectadas. Soy la cuasi, yo soy la cuasi candidata. Cuasi candidata. ¿Por qué distrito y comunas vas? Para que la audiencia... Por el distrito 22. Mira, la verdad es que el tema del Cervell es muy curioso. O sea, a ver, claramente aquí una falla de plataforma y todo lo que se ha dicho es verdad. Sí. Pero nos deja resonar raro. Porque al final del día, ¿quiénes son los más beneficiados si toda esta tremenda cantidad de candidatos a diputados, tanto del Partido Republicano como del Frente Amplio, no sé cómo se llama el otro pacto, se caen? Bueno, es la vieja izquierda y la vieja derecha. Claro. Es la realidad. Es como raro el cuento. Así que, no, yo tengo toda la confianza del mundo en que el Tricel, porque estamos apelando al Tricel, va a hacer lo que tenga que hacer y seguramente esto va a seguir adelante. Lo va a hacer. Pero tal como decía, oye, tal como decía nuestro amigo Reyes, yo digo, yo hablo de Chanta Chile. Por Dios, qué chanta nos hemos puesto. Qué tremendo. Bueno, que hemos caído llenos de chantas, pero ¿sabes lo que estás diciendo tú, el Tricel? Le pasó a mucha gente, ahora cuando hubo elecciones de concejales, a mí me habían puesto a los linares por mi ciudad natal. Y curiosamente, también salí rechazado porque me pedían una fotocopia al carnet de Bernardo Higgins al final de todos mis papeles. Cosa que por supuesto no tenía. A ese nivel han caído esto. Lo mismo me recordaste lo de que el voto obligatorio, ahora ¿quién favorece? A la izquierda. Mira Claudio, con respecto al tema del voto obligatorio, yo siento que el voto no puede ser usado. Y siento que los chilenos no entienden que así como tienen derechos, también tienen deberes. Y un deber es votar. Yo, personalmente yo, soy absolutamente partidaria del voto obligatorio, inscripción obligatoria. Ya, el mismo de hoy yo no hablo más con el que habéis que mierda. El castigo al que no vote, que ahí está la diferencia. Los de la izquierda lo que pretendían con este proyecto, que otro que presentó la Andrea Parra, también diputada de este mismo distrito mío y que nuevamente va a la reelección, era que se repusiera el voto obligatorio, pero que no hubiera ningún castigo. O sea, al final de cuentas va a lo mismo, pues si no hubiera ya votado. Yo creo que aquí tiene que haber un castigo al que no vota. O sea, que sea obligatorio. No tenemos la madurez como país. No puede ser que en elecciones tan relevantes como las últimas que hemos tenido, vaya a votar un 20, un 30% de la población, ¿o Claudio? Ni representatividad a ellos. Nada, nada, ninguna. Y digamos que en el país la cosa no es una tasa de leche. O sea, se ha demostrado que la política y quienes ponemos en cargo han generado cambios negativos. Entonces, debería haber un llamado a la adhesión y vemos que la gente, como se decepciona, va a votar menos. O sea, es como que van en la dirección... Esto es un camino al desastre. Esa es la realidad. O sea, más allá de que se ponga o no el voto obligatorio, la situación actual de Chile, si la gente no va a votar y no coge a buenos candidatos, se está difurcando esto entre la falta de adhesión, que hace un círculo vicioso porque entran peores y peores y peores. Cada vez más peores. Cada vez más peores. Oye, y eso que no hemos mencionado, Glorita, que en el próximo bloque lo vamos a hacer, esta empresa que está a cargo de toda esta cosa, la votación, que es una empresa que viene de China, que está más arreglado, más arreglado que los chinos. Bueno, pero Claudio, eso te demuestra que desgraciadamente, uno, la corrupción, como decía, ¿te acuerdas tú el del comercial que la televisión penetra? Penetra, sí. Bueno, la corrupción penetra en tu ámbito, primera cosa. Segunda cosa, ninguna institución hoy día es confiable producto de lo mismo. Y tercero, para la elección del 21 de noviembre, es urgente que la gente entienda que además de ir a votar, tienen que inscribirse como apoderados de mesa, porque tenemos que tener un control. Sí, eso es vital. Y aquí no pueden hacer lo que quieran. Es vital eso, porque si no se van a meter, como te estaba comentando, que lo vamos a desarrollar brevemente después en otro bloque, esta empresa de, ¿cómo se llama?, computacionales, externa, y donde se está demostrando una cantidad de fraude, no solo en Chile, Estados Unidos, el Trump todavía está demostrando casi 100 mil votos. En un montón de elecciones en Latinoamérica se ha demostrado fraude. En Latinoamérica, donde está metida la mano, una mano mágica. Si la democracia más sólida del mundo, que es la norteamericana, está teniendo ya problemas, imagínense nosotros. Imagínense nosotros. Ahora hay un tema ahí también con el cuento del CERVELA adicional, o sea, todo este proceso, lo que ha ocurrido y lo que ocurrió antes con el candidato este que venía de la lista del Pueblo, que se bajó, el notario muerto. Pero el tema es que la reacción que ha dado el CERVELA son pobres, o sea, de cerrar el caso. Entonces, hoy día, los que han puesto en tela de juicio la confianza en el CERVELA es la misma presidencia del CERVELA, y eso hay que decirlo, porque ellos son... ¿De qué partido el señor Tagli? Bueno, está vinculado a la UDI, ahora... Ah, mira, pero más que eso... Qué curioso, ¿ah? De la derecha cobarde, esta derecha que habla... ¿Quién es Podemos más estupideces? Yo escuchaba que ustedes antes hablaban de que la izquierda, que la corrupción, de que todo el... Yo les tengo una pésima noticia. La corrupción es absolutamente para todas partes. Yo estuve en la UDI muchos años, muchos. Y te pasaron un billetito y te cambiaste. Y me fui, me fui simplemente porque me di cuenta que era imposible, era tal el nivel de mugre allá adentro... Lo mismo a mí. Era imposible tratar de mejorarlo. Igual que yo, Glorita, también pertenecí. ...un proyecto republicano con un proyecto distinto y nuevo. Es lo mismo. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo caí dos veces, me inscribí hace muchos años, me salí por lo que acabas de decir, y me reintegré por petición de un amigo que me pololeó, que acá fui a hacer el trámite. Pero duré menos que Barriyapaquince. Me salí nuevamente y ahora estoy un gran y orgulloso republicano. Y por eso espero que el presidente, José Antonio, salga electo. Respecto al CERVEL, ¿quieren que les comente una cosa que nadie sabe? Sí, ¿verdad? ¿Ya? Resulta que tú sabes que la gente que va de candidato, muchas veces antes del periodo de candidatura, contrata espacios en radio para hacer como que tú... Policía. Para mandar o entrevistas o qué sé yo, pero donde nunca dicen soy candidato, ni vote por mí porque eso sería ilegal. Simplemente opinan respecto a distintos temas como una manera de darse a conocer. Cápsulas radiales. Pues ayer el CERVEL de acá de la Araucanía ha mandado una carta a las radios y a los medios de comunicación escritos y de televisión, pero especialmente a la radio, diciendo de que tenían que parar la emisión de estas cápsulas porque estas personas aún no estaban ratificadas como candidatos por el CERVEL, pero si eventualmente eran candidatos, esto era, digamos, pasar a llevar la ley electoral. ¿Cómo lo vayan? No, bueno, ahí te muestran lo que quieren. Tengo dos amigos que son candidatos igual que yo en el Distrito 22, que tenían contratadas cápsulas radiales en distintas radios. Yo no tengo ninguna cápsula contratada, por eso a mí no me llegó nada. Y les mostraron de una de las radios donde tenían contratadas las cápsulas que les había llegado este documento y la multa, ojo, va de 10 a 100 UTM. Mira, sobre ese tema, con eso se revela cuál es la intención. Mira, hay dos opciones, o logran sacar a los candidatos, o al menos logran hacerles daño y no permitirles partir ante las campañas, de eso se trata. Ahora, criticaron mucho a Republicano porque salió a armar mucho ruido mediático respecto a esto. Ahora, el dicho es súper claro, guagua que no llora no toma papa. Entonces, la verdad es que si Republicanos no hubiera salido a reclamar la injusticia que estaba cometiendo Tagle con Yung-Nan y el resto de la presidencia del CERVEL, lo que hubiera pasado es que simplemente hubieran dejado a esos 90 candidatos afuera y se hubieran hecho los giles. Sí, sí, eso es. Pero mira, acá una es tratar de sacarnos de esta manera. Como eso no creo que lo logren, al menos el daño de una cantidad de días que no es menor en una campaña que es muy corta, también es grande, pero les tengo una noticia. Bueno, mala. Nosotros somos valientes. Eso sí. Y nosotros cuando nos ponen piedras en el camino, con más ganas avanzamos. Exactamente. Así es que, prepárense. Hablando. Y tu opinión breve, cortita y fome sobre el Rojas Bade, ¿cuál sería? Yo tengo una opinión un poco distinta. Yo creo que sí, el tipo es un delincuente y el tipo efectivamente cometió un delito. Pero yo tengo mis serias dudas de si esto fue idea de él. Yo creo que aquí también hay algo orquestado para después poder victimizarlo, para poder cambiar el reglamento. Yo creo que está... No sé si a él le dan las neuronas por una planificación como esta. Bueno, es que recordemos que hay una pelea... Buen punto de la gloria. Y para facilitarle el punto de la gloria, hoy día hay una pelea tremenda en la convención entre dos izquierdas radicales. La izquierda radical que es de una postura globalista. Las dos malas en todo caso. Las dos son malas. La izquierda globalista, que es la que preside la mesa. O sea, el ONCO, la asociación que ha hecho con las Naciones Unidas y todo ese cuento, eso está sobre la mesa. Y está la otra izquierda, que es la izquierda, digamos, más clásica, donde ahí hay un fuerte componente de indigenismo que tiene que ver con el terrorismo en el sur. Creo que toquemos ese tema antes que se nos vaya el tiempo. Y son estas dos izquierdas, una más clásica y otra globalista, las que están en pugna. La pelea que hubo en el hemiciclo de la convención el otro día, donde intentaron parar y tuvieron que postergarla... ¿Fue ayer? El otro día. O sea, el otro día, el otro día. Ah, el jueves. El jueves. Sí, donde... Domingo. La pelea que se armó en la convención, básicamente, es de estas dos fuerzas que están en pugna, ¿no es cierto? El globalismo de extrema izquierda versus, digamos, el comunismo clásico, que también es de extrema izquierda. ¿Qué vas a decir tú, Gloria? De la pega que uno va a terreno y que todo... Yo ya tengo confundidos los días. Hoy día he estado todo el día con la impresión de que hoy día es sábado. Y no es sábado. Pero, Gloria, el día es domingo. ¿No celebraste ayer? ¿Te olvidó tu celebración de ayer? No, 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 no. Oye, ¿tai loco? Perdón, perdón. El día 11 de septiembre yo celebro. Y a mucha onda. Y no lo celebro ni antes ni después. Lo celebro ese día y la costumbre que tenemos, un gran grupo de amigos es que nos juntamos, izamos la bandera, cantamos la canción nacional. Completa. Y compartimos un almuerzo. Y eso es todos los 11 de septiembre. Yo tengo mi tradición también. Contemos las tradiciones. Mi tradición es tomar un trago que toma el general, que es el clau oxidado. Ah, mira. ¿El pato tomaba un clau oxidado? Me hago un clau... Trambú con whisky. Sí, me hago un clau... Para los que no sepan. Ay, yo tengo de esos dos tragos en mi casa. Mira, ¿cómo no los celebré? Pero hoy día... Eso es el clau oxidado, para que tú seves. Y es bien rico. Oye, se nos está sacando el tiempo y quiero pasarme a lo de la Araucanía. No, nos queda el otro bloque, nos queda el otro bloque. Pero, Gloria, te invitamos en parte a hablar de esto. O sea, el jueves se registraron dos ataques incendiarios a maquinaria. Uno de ellos pasó a la Araucanía, cuéntame. ¿Qué cosa? No, no hubo ataques. No hubo ataques. Por Dios, que estás mal informado, Arroyo Mechaña. Ya, pero... Está informado, pero... Arroyo le informa... ¿Será que los grandes... ¿Será que los grandes medios de comunicación no informan todo lo que pasa en la Araucanía? No, porque no les... No, porque ellos son de izquierda, pues. Cuéntanos... Elena es de izquierda. Cinco, lindo. Cinco. El día jueves hubo cinco atentados entre Bío Bío y la Araucanía. Hubo dos en Bío Bío. Uno fue en el sector de Laja y el otro fue en el sector de... No me acuerdo el nombre, pero hubo dos en Bío Bío. Y en la Araucanía hubo tres. Hubo uno que fue en el sector de Vilcún, donde quemaron una máquina y se robaron otra máquina. Oh, qué lindo. Hubo otro que fue en el sector de Lumaco, donde un amigo mío, de hecho... De los charros. Yo hablé con este amigo mío y me contó cómo fue. Fue en el campo de él, balearon primero hacia la casa del cuidador para que el cuidador no saliera, quemaron un galpón. Por suerte fueron conscientes, porque mi amigo tiene un galpón con ovejas y ese no lo quemaron. Quemaron el otro galpón y quemaron un arresto. Y dejaron un lechero que decía fuera, Gisellini, o sea, personificado total. ¿Cachai? Que ellos, esto es territorio de ellos. Recordemos que en Lumaco, el campo de mi amigo, queda muy cerca de Pidenco, que es donde se produjo el funeral del terrorista este que murió. ¿Se acuerdan? El funeral ese con armas y con todo el tema. Bueno, ahí ya veíamos dos en... El de Vilcún, este otro. Y hubo uno en Cholchol, donde quemaron una casa, una bodega y creo que un galpón. Ese también yo tenía conocimiento y ahí dejaron banderas con consignas ideológicas, o sea, la vinculación con el terrorismo evidente. Cinco. Cinco en un día. Yo hablaba ayer con René Muñoz, que es el presidente de la COFORAC, la Asociación de Contratistas Forestales, que va de candidato a Corea, entre paréntesis, en el sector de Arauco. ¿El que votaron por el... Bueno, hablaba con René y René me decía que ellos, solo en septiembre, en lo que va de septiembre, llevan seis atentados, de los cuales tres fueron el jueves. Qué lindo la pacificación de la Araucanía. ¿Cuántos años costó para que llegaran estos narcoterroristas? Qué bonito. Ya, vamos a ir a comer. Glorita, nos espera, por favor, unos 108 minutos, que vamos y volvemos. ¿Me alcanzo a fumar un pucho? ¿Me alcanzo a fumar un pucho? Sí, sí, sí. Y volvemos. Nos vamos a comer. En Agricultura es Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo. Ya hemos vuelto a Gato por Liebre. Estamos hablando de... Con la gran... La gran... Gloria Navella. Amor. Oye, no, estaba hablando de un tema súper serio, que es el drama de la Araucanía. Dramático, diría yo, más que serio. Sí, sí. Y bueno, la situación que nos narra la gloria es dramático y también es dramático por la poca cobertura que da la prensa a estos hechos. O sea, siempre buscando minimizar. O sea, hay terrorismo, lo que pasó hace unos meses atrás con ese narco funeral. O sea, ahí ya quedó evidente que se requiere una intervención y yo soy partidario desde, bueno, desde hace un buen tiempo, desde una intervención ya de carácter militar. Ahí hay que desactivar varias células terroristas. Ya no es una organización, son varias organizaciones y se está dentro de esas dinámicas produciendo radicalización entre ellos mismos. ¿Ellos mismos? ¿Cómo serán? O sea, es lo más triste, Antonio. Yo escuchaba el otro día en las noticias, porque dado que viene el 18 de septiembre y todo el tema, escuchaba que decían que hoy la gente de la costa, de Valparaíso, de Viña, en fin, están felices porque tienen poco menos que ya noquean habitaciones. No hay cupos. No hay cupos, está todo tomado, puxa, tienen para el sector turismo y el sector hotelería y el sector gastronómico de la quinta región, especialmente, esto va a ser espectacular. Y no pude dejar de pensar qué triste panorama para la gente de mi región. Una de las más lindas de Chile. O sea, ¿cuánta gente normalmente venía a pasar el 18 acá a Pucona, Caburga, Villarrica, qué sé yo, tanto lago que tenemos en el sector? ¿Cuánta gente se va a venir a venir este año? Nadie, nadie, Guachita, nadie. Por lo mismo que acabas de nombrar tú, el narcoterrorismo y que tu presidente, acuérdate que en su campaña... ¿Tú yo será? Sí, con el bracito corto aquí, con los dos bracitos cortos, decía, por qué vamos a acabar con el terrorismo. Más se ha proliferado el terrorismo en el narcotráfico. Ya tenemos células narco mexicanos aquí. ¿Cuántos se llaman? Bueno, pero sí. Los cárteles mexicanos ya hay en Chile llenos. Claudio, hace por lo menos ocho años en una entrevista que di a un programa en Valparaíso, me acuerdo perfecto, porque fue en vivo y fui con mi hija y mi nieta que era muy chiquitita. No, debe haber sido hace cinco o seis años atrás. Hablé claramente de que acá había narcoterrorismo. Dije claramente que aquí había lugares por donde se entraba droga, insumos para hacer droga y gente especialista en preparar droga que era por la costa de Tirúa. Dije que había al menos en ese entonces dos lugares donde sabíamos que había laboratorios de procesamiento de droga. Uno era en el sector del lago Yeuyeu, donde ya no se puede echar, en la región de Arauco, en la provincia de Arauco, y el otro en el sector de Temucuycuy, en la provincia de Mayeco. Hace todos esos años lo dije, se lo dije al ministro Andrés Chadwick cuando era ministro del Interior. Se lo dije al subsecretario del Interior a Lewy, ¿se acuerdan? Cuando era en la época de la bachiller. Entonces, a ver, les dibujamos en un mapa los caminos por donde sabemos que esta gente circula. Es que no les interesa. Hace por lo menos seis años. No les interesa porque a ellos les interesa todo lo que está haciendo, el efecto que está produciendo el narcoterrorismo en Chile. Eso es lo que les interesa. Pero el narcoterrorismo lo están reconociendo hace ni siquiera años, veces. Y lo sabían desde hacía años. Pero igual es irresponsabilidad que no tiene nombre. Ahora, yo tengo una... Y aún así no hacen nada, po. Yo tengo una teoría y se suma al caso... ¿Cuál sería Albert Einstein? Tengo una teoría bien interesante porque podemos hablar de la cobardía y es cierto, hay cobardía y todo eso. Mucha. Mucha, pero es más que cobardía, es cobardía más este tema... Mira, y aprovecho... Pero no de los militares y de quienes mandan los militares. No, no, de los que gobiernan en Chile. Y lo argumento con el siguiente hecho. O sea, hace unos días también tres militares bolivianos son detenidos en Colchane, ¿no es cierto? Y son acusados de realizar un robo. Mira, esto básicamente es una entrada y una violación a nuestra soberanía. Ahora, esto ocurre en la misma zona donde hace unos meses tuvimos esta caravana de inmigrantes ilegales. Esta caravana... Y que siguen entrando, ah, ojo. Sí, pues, todo mío. Fuera de las noticias, pero siguen entrando. Siguen entrando. Todos los días, Gloria. ¿cuál es el punto? Y ese es el punto relevante, de que después de todos estos meses no se ha hecho nada para mantener la soberanía y las fronteras de nuestro país. Y esto no es un tema solamente de cobardía, que este es mi punto, que pasa también con el tema del terrorismo. Y no es solamente un tema de negligencia al gobierno. La razón por la que no hacen nada tiene que ver con un marco de pensamiento ideológico de este gobierno, que es el globalismo. Es un gobierno totalmente globalista y lo que ellos quieren hacer finalmente es volver a Chile en una colonia de las Naciones Unidas tal como lo quiere el Hong Kong. A ese nivel. Y es totalmente contrario a tener un país libre y soberano. Entonces, el problema de la inmigración en Chile y el problema del terrorismo en el sur no es un problema de negligencia e incompetencia solamente. Es un problema ideológico de un gobierno que participa con el globalismo en la disolución de Chile y también de nuestra soberanía. Eso es. Entonces, es mucho más grave. es más que la disolución de Chile. El globalismo lo que pretende es un tema mundial. De eso. Claramente, dentro de Sudamérica, dentro de Latinoamérica, Chile es tremendamente relevante además por su ubicación geográfica. Tiene un interés geográfico para el mundo que es muy importante. Ahora, no nos perdamos ni un minuto. Tal como tú dices, en esto sí que son aliados la izquierda y Chile Vamos. Son absolutamente aliados en el tema del globalismo. Pero se tiene un candidato izquierdo. absolutamente indiscriminada. No han sido capaces de ponerle freno ni a las amenazas externas ni a las amenazas internas a la soberanía del país. Ah, me acordaste de una cosa. Sí. Espérame, eso es una violación a la Constitución. Sí. Por lo tanto, claramente, el caballero de los bracitos cortos y los tics merece todas y cada una de las demandas y querellas que se pongan en su contra para mantener. Las va a tener. No se las va a llevar limpiecitas ni nada, ni gratis. Le va a salir el tiro por la culata de que él está guardándose y con miedo a todas estas cosas. Esas cosas son las que le dan a pasar. Igual que el señor que está sentado de ministro de justicia por las injusticias que ha cometido contra personas de la tercera edad que él seleccionó cuáles podían salir libres y cumplir su condena en sus casas producto del tema del virus y a cuáles condenar a que murieran encerrados como ha ocurrido como ha ocurrido y está ocurriendo todos los días. Bueno, me hiciste acordar que un candidato del fraude amplio de este país un guatón que ni siquiera lo voy a nombrar está proponiendo que el Estado va a quedar riendo a los que vienen de afuera a los extranjeros para que se puedan instalar en nuestro país. Oye, pero el populismo y la imbecilidad de ese estúpido no tiene límites. Es una cosa que lo que pasa es que la gente común y corriente tú y yo Antonio el que va a comprar pan al almacén todos tienen que entender que el Estado no tiene plata el Estado administra plata que nosotros pagamos a través de nuestros impuestos incluido el IVA cuando usted compra pan señor y señor por lo tanto eso de que el Estado pague significa que usted pague nosotros estamos pagando y si no paga y si no paga hoy pagará mañana porque lo que pasa hoy día es que el déficit fiscal es tan alto creo que hace unos meses la cifra era el rol el 30% de lo que está gastando el Estado es de déficit anual tenemos más deuda que el Rojas va entonces no solamente no solamente lo estamos pagando nosotros estas políticas demagógicas potenciales de BORIC y también del actual gobierno sino que estamos condenando a que nuestros hijos y nuestros nietos lo paguen a futuro entonces la gente tiene que empezar a entender eso el daño y el peligro que representa BORIC claro es un izquierdismo mucho más radical estamos de acuerdo con eso la nueva UP claro el peligro que él representa es para todos y sobre todo para los chilenos más pobres sobre todo para la clase trabajadora porque si que es lo que pasa y esto es un efecto económico que pasa si el Estado pasa a subsidiar solamente a los inmigrantes que es lo que va a pasar porque hay una oferta limitada también de vivienda van a subir los precios más de lo que han subido ahora o sea la demanda eso ya están ocupándolo hace mucho tiempo en Chile el colapso de los servicios de salud de educación ya tenemos una mala salud ya tenemos una mala educación ya tenemos precios de las viviendas altos ya tenemos delincuencia producto de la ya existente inmigración ilegal con bandas de delincuentes y lo que está haciendo BORIC con esta clase de propuesta es en el fondo ponerle esteroides a todos estos procesos a todos estos males para la sociedad chilena sino que súmale Antonio lo que tú decías en el panel anterior que yo lo estaba escuchando el tema este de que ya no somos un país confiable desde el punto de vista económico y financiero esa cuestión al final son distintos elementos que sumados son la tormenta perfecta y la tormenta perfecta que la izquierda quiere aprovechar para a través del populismo ofrecer 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 ganar y sencillamente ponerle la lápida a nuestro país y ahora una cosa súper importante que la gente tiene que tener clara aquí las alternativas de las personas cuando vayan y marquen el votito presidencial son una tener un gobierno que sea un símil de lo que hoy día es la convención constituyente un desorden un caos en que dejaría destrucción delincuente en que el país se hundiría que sería lo que pasaría si fuera presidente Boric o la Yana Provo o el otro o el otro que no podemos nombrar el de Chile fuimos y podemos más no 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 es que esa es la segunda alternativa la segunda alternativa señoras señores que usted tenga un gobierno igual al que tiene hoy día exacto porque al final del día el caballero que va por Chile fuimos y por más que pelee con los partidos porque quiere que los diputados voten de una manera o de otra tiene que entender que el liderazgo no se ejerce con amenaza sino que se ejerce porque tenéis la capacidad de ejercerlo pero este señor va a gobernar con los mismos que estuvieron gobernando estos últimos años por lo tanto el gobierno va a hacer lo mismo va a ser como que usted en vez de morir en un accidente de una que sería con Boric y la proboste usted muera de una enfermedad larga y dolorosa y cara por eso que tenemos un candidato con el cual queremos seguir siendo un país libre un país progresista nuestra tercera alternativa como le dije ayer a un amigo que me decía no es que no tiene posibilidades y todos los imbéciles hablan como tú y no tiene posibilidades diríquense a votar por él y van a ver como las posibilidades se van a revertir y ese candidato es José Asturio Cas le recuerdo algo a esa gente también con respecto a Sichel decían que Sichel no tenía ninguna posibilidad de ir a salir la línea y el resultado fue que la línea perdió entonces hoy día el escenario está todo líquido ahora lo único lo único que si no es líquido que es es sumamente sólido es que todos los días está sumando Cast y eso es lo que les provoca más a quien que te conté a la UDI especialmente que le tienen una tirria le tienen una envidia gente porque perteneció a ese partido por algo se salió y le tienen un que terrible un resentimiento a un hombre exacto un hombre que tiene inteligencia tiene ideas tiene valentía no como ellos y por eso le tienen envidia cuéntame nomás yo vi cosas que nunca me imaginé podría haber ocurre la capacidad de organizar las cosas más sucias que tú te puedas imaginar exactamente por eso lo de Cervel no me extraña para nada por eso estaba sucediendo lo que está sucediendo y tuvieron un candidato presidencial que era socialdemócrata o sea que sentido común tiene eso eso es para llamar justamente a que nadie más nunca se inscriba en la UDI oye los creo los creo llegar al último tema nos va quedando que tiene que ver con la polémica que se armó en la convención respecto a los candidatos de la lista del pueblo y de otros pactos de izquierda que están recibiendo IFE están con ingreso emergencia entonces denunciaron a 12 a 12 constituyentes estos al mismo tiempo salieron a decir que ellos no sabían que esto que lo otro que en verdad responsabilidad del Estado el haberlo sacado el IFE oye la verdad es que responsabilidad tuya fijarte hacer el reclamo y pedir a Cervel o sea perder a Cervel pedir a la institución que entrega al IFE de que te lo retire pero que te sorprenden ¿cuánto es tu nombre me dijiste? Arroyo Antonio Arroyo es coágulo oye hay diputados que reciben beneficios del Estado y son diputados entonces ¿de qué te sorprende si hay gente por eso es que el programa de hoy Glorita le puse yo Chile país de chantas y oye y no pueden ser chantas con esto porque la verdad es que si verdaderamente les interesa no recibir este ingreso y les interesa cuidar su prestigio lo que deberían haber hecho ellos antes que otros antes que un tercero ellos debieron haber dicho hoy estoy recibiendo un IFE esto es una irregularidad en vez de que se calle ahí estoy recibiendo y esperar que les explote en la cara o sea tonto yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa Antonio yo creo que lo del IFE yo puedo entenderlo cuando eran candidatos porque efectivamente no tenían ingresos exacto eran atorrati para que ahora primer mes de funcionamiento de la convención porque ahí tampoco tenían ingresos el ingreso el sueldo se paga al final del mes de trabajo horrido exacto ellos debieron de cada uno hacer el trámite que se hace por internet de cambiarse y decir renuncio a eso lo podían hacer yo recibo el IFE para eso hay que tener moral hay que tener moral y ética como tú pero escúchame yo recibo el IFE en mi casa yo tengo seis hijos pero viven conmigo ¿cuántos? tres hijos seis tres hijos viven conmigo mi marido y yo yo no tengo ningún ingreso y mi marido ingresos esporádicos por lo tanto efectivamente nosotros el IFE nos sirve para poder comer todos los meses exacto pero claramente el día que yo salga electa al cargo que estoy postulando en ese minuto yo me meto a internet me meto a internet y me lo endosas a mí y no renuncio al tema porque en el fondo le estoy robando a los constituyentes si es que esto no tiene moral pues glorita de que estamos hablando si gente sin ética sin ética porque sin ética suena como esos son son unos chantas como el programa de hoy día mira defendiendo a este otro sinvergüenza a este ladronazo a este delincuente a este atorrante que le salvó la vida como dices tú a muchos el descargo este de convencional gente que no tenía nada eran unos muertos de hambre y lo digo uno dos con conocimiento de causa de algún parcito por lo menos que viven en los lugares más top de aquí de Santiago donde vive solamente no vive en un condominio también cerrado con guardia etcétera en Piñajos acaba de comprar casa ahora son son chantas pero también el problema es que no están preparados para redactar una convención y eso queda claro cuando ni siquiera son capaces de cuidar de cuidarse a sí mismos de cuidar su prestigio eso ya es un tema y adicional menos le vamos a pedir que cuiden el prestigio de la institucionalidad creada si yo dije hace meses que la constitución ya está escrita por el famoso Atria y toda su manada porque es una manada de chanfuga y de sátrapa ahí está la pelea que estamos hablando o sea hay dos fuerzas extremistas de izquierda que van a pelear hasta el final y que ojo eso genera genera eso eleva el grado de conflictividad a nivel nacional entonces bueno mira nos van quedando creo que un minuto ya entonces yo quiero aprovechar de invitar nuevamente a la audiencia a los que nos están siguiendo los que nos dicen que nos pasemos horario lunes a viernes y usted empresario colaboren 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 porque este programa tiene todas las posibilidades de proyectarse a un horario semanal pero para eso claro para eso necesitamos tener auspicios así que eso yo voy a pedir el IFE para ponerlo de aquí de auspicio para aportarle al programa oye gracias por la invitación la verdad que la semana antepasada la semana que acaba de terminar y me temo que la que viene escucha que han sido noticiosas oye y va a seguir lamentable no gracias a ti lorita por decir las cosas claras como siempre y con decir y con certeza así que se le agradece lorita te mando un gran abrazo y espero verte pronto aquí en Santiago vamos a ver porque tú no te asquerías a venir para el sur no nica chuta tenemos invitación tengo mis tíos allá en Víctor en mi tía Carmen en mi tío Lucho invitados pero en febrero voy a ir para los 50 años de matrimonio mi tío ahí nos juntaremos para un asadito entonces pero no voy con Antonio quiero pasarlo yo me voy a colar ya lo dijeron así que yo me colo me va a tener que aguantar Claudio ya obvio oye no podemos dejar de desearles muy felices fiestas patrias a todos los chilenos porque el próximo domingo va a haber música chilena en la radio así que sintonicen la radio porque va a haber buena música va a haber muy buena música nacional la mejor harta cueca yo hace años que bailo cueca y bailo bien Gloria así que espero este año bailar soy guaso y las tonadas chilenas que son tan lindas felices fiestas patrias chilenos y patriotas de corazón ya dado por terminado el programa chau 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 chau